Ya por último, presidente, preguntarle durante la reunión que sostuvo con los gobernadores si además del tema de salud se habló del tema de seguridad en las elecciones para el 2 de junio y si está garantizada la seguridad en todo el país en estas elecciones y si habrá operativos especiales en aquellos estados o lugares, por ejemplo, como Tijuana, algunas localidades en donde haya más índices de violencia. Sí, se está viendo con los gobernadores y lo está tratando el INE con el Gabinete de Seguridad, se están reuniendo periódicamente, creo que se reunieron el lunes para ver todo lo relacionado con la protección a candidatos, con la seguridad y hasta ahora van bien las cosas, no deja de haber algunos problemas, pero yo considero que se van a celebrar las elecciones sin problemas, sin problemas mayores. Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta. Los que están enojados la verdad no son mayoría, además tienen derecho a manifestarse, pero no es la mayoría. Entonces, cuando dicen estamos polarizados, no, 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 no se está polarizando, puede ser que arriban la cúpula, pero si hablamos de todo el pueblo no, la gente está contenta, está en su trabajo buscándose el pan para ellos, para sus hijos, están trabajando, en algunos casos día y noche, porque por décadas México no tenía, como ahora, oportunidades de trabajo. Bueno, somos de los países con menos desempleo en el mundo, nos cuesta trabajo conseguir ciertos obreros, por ejemplo, soldadores. Hay 35 mil hermanos guatemaltecos trabajando en Quintana Roo, 35 mil. Entonces, los salarios, las cosas lo sabe la gente, me lo dicen en la calle, donde quiera que vamos. Y hasta en las encuestas. Ayer o anterior sacó una encuesta, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama la señora que ya falleció? Cristina Covarrubias. ¿Cristina Covarrubias? ¿No es lo que era su empresa? No, Covarrubias es una empresa de asociados, Covarrubias y asociados. ¿Pero quién fue? Bueno, Covarrubias sacó una encuesta. Pero de la aceptación que tenemos, déjenme que yo persuma, pero estamos bien, sin embargo, hay unos que están muy enojados, pero es minoría. Como la gente está a gusto, está contenta, no hay motivos para confrontaciones, para la violencia, para inestabilidad política. ¿Y el acto de Estado, presidente, que va a haber cooperativos oficiales en la zona con mayoría de… Sí, se está viendo atender en donde puedan surgir hechos violentos. Pero no se trata solo de la lucha partidista, sino también porque hay enfrentamientos de bandas y hay que estar ahí pendiente. Se está cuidando a todos, todos, es nuestra responsabilidad. Entonces, sí se está haciendo eso. Pero, por ejemplo, ayer, todo el día, duro y dale, duro y dale, duro y dale, con unos asesinados en Chiapas, pues resulta que no hubieron asesinados ayer en Chiapas, esos dos asesinados de Panteló, pero los mismos, para meterle miedo a la gente. Entonces, la mentira es reaccionaria y es anticristiana y antirreligiosa y antirreligiosa, antietica para los libres pensadores. No hay que mentir, no hay que robar, no hay que traicionar al pueblo, no mentir, no robar, no traicionar, por más diferencias que podamos tener. Mucha gente, pues yo lo lamento, me quedé ahorita pensando porque ni deberíamos de sacar eso, pero sí se debe hacer por el daño que causan los medios. Pero no López Dóriga y Ciro y mucho menos ustedes, los reporteros y fotógrafos y camarógrafos, sino los jefes. Pero pobre gente, ¿no?, escuché que van a quitarnos nuestras casas. En el artículo 138 o los de la oposición están diciendo esto y sí les creo, pero no en la oposición son los medios, los medios. Entonces, llevar a la gente a creer en esas cosas es una acción muy perversa, porque los medios de comunicación tienen que tener una dimensión social. Miren cómo estamos. Es de las Heras. Ah, de las Heras. Porque la otra era la de Covarrubio, esta es de aquí, de las Heras, y esta es nacional. 75 por ciento de aprobación contra 14. Y es la serie. Y miren lo que les ha servido lo de Narcopresidente, el New York Times y el periodista más famoso del mundo, y la gran escritora de ficción, fíjese eso, ni… creo que la vi una vez con fue a la oficina nuestra de campaña, no sé si como en el 6 o el 12, una de esas campañas, y no sé, a lo mejor nos los aclaran, y me gustaría que escribieran sobre ella, sobre la impresión que tienen de ella, no sé si fue Federico Arriola o el que fue director de Reforma, pero al inicio, Ramón Alberto Garza, con alguno de ellos fue. ¿Quién trabajó en Reforma? No, Ramón Alberto sí fue director, ¿no? Sí, pero no sé con quién, pero no he tenido nada que ver con ella. Lo que sí les puedo decir es, con todo respeto, que es una vil calumniadora, no tiene ninguna prueba de nada, de nada, y se atreve hasta compararme con García Luna. Así, y debe de tener vínculos con la DEA, pero también como los de la DEA son expertos en fabricar delitos, pues no es buena escuela, pero nada, nada. Y le agradezco mucho a la gente su confianza, y que sepan que nunca los he traicionado y que ya me queda muy poco y de ninguna forma, de ninguna manera, nunca jamás voy a traicionar al pueblo porque sería traicionarme a mí mismo, a mis convicciones, a mis principios, a mis ideales, que es lo que estimo más importante en mi vida, mi honestidad. Pero también la… yo no digo derecha, el conservadurismo utiliza mucho esto. En los últimos tiempos han hablado incluso de golpes mediáticos, entonces empiezan con campañas montadas. Esto de la Coparmex, pues eso ¿desde cuándo sabemos que la Coparmex es como un sector de un partido? Siempre, siempre, cuando nos hicieron el fraude en el 2006 tenía un activismo abierto, incluso más que ahora, hasta declaraban. Y fíjense, su carácter politiquero, distinto a otras organizaciones empresariales, para no generalizar, la única vez en este sexenio que no se logró un acuerdo con el sector privado para aumentar el salario de los trabajadores, el salario mínimo, fue porque se opuso la de la Coparmex. Hasta… ¿cómo se llama la organización esta que es cúpula de cúpulas?, porque los de Coparmex son… Consejo Mexicano de Negocios. Consejo Mexicano de Negocios, estaban de acuerdo. ¿Y los de Coparmex? No. Y no había ninguna razón económica, sino politiquera. Pues uno de ellos fue el que dijo que me iba a ir a acusar con el rey de España. Pero eso viene de lejos, no son todas las organizaciones, incluso son buenas las relaciones con el Consejo de la Empresarial, es que ellos están muy vinculados. De ahí han salido candidatos, de ahí salen secretarios. Se han dado casos, esto para los jóvenes, que los presidentes de Coparmex se convierten en secretarios del gabinete. Sí, pero ahí se los dejo de tarea. Entonces, esto explica el porqué. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!